Nosotros estamos presentando lo que hicimos nosotros en el colegio, que tenemos una huerta, que tenemos cosechas del 2016. Nosotros vendemos plantitas también y damos folletos, que hicimos nosotros mismos. También plantitas que cosechamos y un montón de cosas más, por ejemplo, caléndula, regalamos muchas cosas. Eso hacemos. Tenemos una huerta muy linda que cosechamos alfalfa, soja y un montón de cosas más. ¿Y cómo empezó este proyecto de huerta en la escuela? ¿Cómo se fue trabajando? Bueno, empezó con la señora Rosana, que es una señorita muy linda, que le encantaba la huerta. También con nuestra directora, Cristina, y señora Lucy. Que empezamos a ver que nuestro colegio tenía pocas plantas y empezamos a hacer una huerta en un lugarcito que nos quedó en el colegio. Empezamos a cosechar, cada grado tiene su propia cosecha y eso. La actividad empezó el año pasado, nosotros es el segundo año que venimos. Y la gente nos recibe muy bien acá. Nos pregunta cosas que estamos haciendo. Y son muy amables.